Bueno pues, buenas, buenas tardes, con el gusto de saludarlos, estamos entrando a la comunidad de Felipe Ángeles, el Barranco, comunidad de Zombete Zacatecas, y hoy nos encontramos aquí porque venimos a llevarles la boda entre Lucy y Logan, entre Logan y Lucy, hoy contraerán nupcias, hoy será un gran día de fiesta aquí en esta comunidad, así es que vámonos adentrando, vámonos a donde están, a donde están guisando, los invito, véngase. Bueno pues aquí estamos nosotros entrando a esta comunidad perteneciente al municipio de Zombete Zacatecas, ya estamos casi en los límites también con el vecino municipio de Río Grande, hoy venimos a la boda, gracias a las personas que nos han contratado, a Manuel Salazar, gracias a Manuel Salazar que nos ha contratado, véngase, vamos a donde vive, donde están preparando ahorita el pipirín, donde nos vamos a bigotar al rato, más rato nos estaremos bigotando, una rica y deliciosa comida, vamos a ver la costumbre, la tradición de estas comunidades, acá pegadas para Río Grande, que son muy distintas, allá para el lado, para el sur, acá para el río San Antonio, acá para el calabazal, son muy distintas, ya llegamos, los invito, estoy en Felipe Ángeles del Barranco. Bueno pues nosotros ya estamos llegando aquí a la casa del novio, del Logan, vea usted nada más el argüen del mitote que está, vean los donde estuvieron toda la noche, que sería guisando, pues vamos entrando, esta es la fiesta, esta es la costumbre, esta es la tradición, ahorita están cocinando la sopa, están partiendo, vengase, 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 vamos a ver, buenos días, ¿cómo están? ¿están enojadas? Ay, Jave María Purísima, estamos de fiesta, hay boda, hay guateque, hay mitote, no les gusta salir, ¿qué creen? No se me presenten al baile, ni a misa, porque a ustedes no les gusta salir, ¿eh? Así es que chamois, ay, pero ya están partiendo el melón, mira nomás, por las que se chivean, señora no se vaya a llevar el dedo, ¿eh? Ni la uña, mire, ándele, mira nomás, mira nomás, mira nomás, paisas, al rato las muchachas van a andar, echar la mocha, salude señora que la están viendo, por la que se chivea, ay, qué romántica, en serio esto me da para arriba, bueno, nosotros seguimos, ya están, a ella le tocó lavar las bandejas, ¿eh? Así es, para seguir echándole más sopa, ¿más sopa? Ay usted, ¿cómo se llama? Ay, Mari, le tocó bailar con la más fea, en serio, lava los trastes de la más vieja, ay, Padre Santo, ay, a ver María Purísima, no, la noche va a ser asmeniados, van a ver, van a ver, es la fiesta, es la tradición, veanle cómo se guisa con carbón, las mujeres, tan argüentes, tan mitote, Dios mío, señora, buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, pues aquí todas, este, ¿todas cómo? De manteca, pero es el rancho, la tradición, ¿no? Eso, por la que, ay señora, a usted le tocó hacer el arroz, Sí, sí se le infló Sí, pero está bien inflado Y mire, vea que sí, la señora Sí se le infló la roda, señora La señora le está ganando la risa, señora ¿Y usted cómo se llama? ¿Quién? Ay, no, la señora que está atrás de usted A usted, a usted Eh, ya le ganó la risa ¿Cómo se llama? Se llama Blanca Ay, doña Blanca está cubierta de oro y plata ¿Cómo va la canción? Ándale, doña Blanca, vea, usted sabe guisar Oiga, está el arroz, abrozote Vea, paisanos, aquí el arroz, ¿cómo se cuece? Le echan elotito, cilantro, ¿sí? Sí, no más ¿No más? ¿Y qué, tomatito, no? Sí, sí Órale, vean que la tradición es distinta Tomate, tomate Ay, ¿a usted qué le tocó hacer, madre? Arroz ¿Usted cómo se llama? Andrea Ay, déjenme hago para allá que ya se me calentó el sulfiate Ay, está muy caliente acá atrás, oiga Doña Andrea ¿Qué pasó? Mira, y eso que está apagado Miren, no más los herbores, paisanos Esto es el rancho Esto es la tradición Esto es Felipe Ángeles El barranco Es la boda Ya están listos también para la noche No, ustedes no se cansan Aquí hasta los morros le entran, ya lo Échale, compadre, échale Ahí va el asado Ahí va el asado Aguas Ay, el asado es el que más me gusta En serio No, no tiene agua Vea, la, sigue La, aquí La, la tradición Aquí en el rancho se hace comida Tanto los familiares del novio como de la novia ¿Verdad, señora? Sí Eh Eh Ya esa pala le pusieron el nombre para que no se pierda, ¿verdad? Mire ¿Cómo? Ay, este es un zancarrón No, una costillita Ah, es una costilla, mira No es un zancarrón este ¿Esto es para el asado, señora? Carnitas ¿Van a dar carnitas? Sí Ave María Purísima Esto sí me gusta Y vea la señora Señora, ¿y aquí qué le echó? Naranja ¿Qué más le echó, señora? Naranja y ajo Y sal ¿No más? Así se hacen aquí en Felipe Ángeles, el barranco Y le falta un ingrediente Pero hasta aquí ya están cayendo mal las carruitas ¿Y cuál es el otro ingrediente? ¿No me lo dice? Es el secreto Ah, es el secreto Receta de familia Ah, receta de familia O sea que van a quedar mangonas Mira la señora dice Vamos a chuparnos el bigote Ay, vamos a chuparnos el bigote y todo lo que surja Mira nomás los herbores Mira los vapores Mire, ya se me está haciendo agua la boca No, pues vaya que hay bastante comida hoy en la boda Y a la noche Vámonos a bailar Al bailongo Al bailongo Ay, vamos a andar todos chinguetados ahí No hombre, me voy a hacer un peinado ¿A usted qué le tocó hacer? Para todo Ah, ella sí salió todo Eso me da para arriba Ay, la señora le tocó ¿Qué es? Marí ¿A usted le tocó? ¿Ese qué es? La sopa El macarrón Ah, ese es el zancarrón Digo el macarrón El macarrón El macarrón Vean Dice que ella le tocó hacer todo Bueno, pues saluden a su gente Aprovechen, eh Porque ahorita amanecí de buenas Hoy amanecí de buenas Saluden a su raza ahí en Estados Unidos ¿Qué? Yo le mando un saludo a mi familia Que está en los mil décadas A Rosario, a Tere, al Eduardo Y a todos, a todos los que están por aquí A todos Y usted sígale meneando Y un saludo a los de Memphis Memphis A Tennessee Eso me da para arriba Y acá lo están meneando El bracero Ay, levántala chaco Porque te la partes ¿Cómo están? Bien Están muy serias Ah, no En serio soy yo ¿Y usted cómo se llama? Doña Tela Estela ¿Y cómo le dicen de cariño a Doña Tela? Estela Ah, completo, ¿verdad? Así dice el acta de matrimonio Digo, de... De todo De todo Doña Estela ¿Y usted qué le tocó hacer? Arroz El arroz Eso me da para arriba Ya andan preparados Sácalo Ya ¿A quién saluda? A mi hijo que está en Memphis En Memphis Eso me da para arriba Échale A mi hermano en Arlington Eso, en Arlington En California Eso Muy bien Doña Estela Todas ellas Mire, vea cómo parte la cebolla Allá la señora está entretenida Sí, mire, y no llora Y no llora esta mujer Mira, 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 mira Está muy halagüeña ella Mira, mira, mira No, yo no lloro No llora Pues ahora llore No 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 hay por qué llorar Pues no dicen que las mujeres lloran Que uno con la cebolla Y vea usted No sé, pero yo no Vea, paisas, almeritito estilo del rancho Esto es el rancho, ¿verdad? Sí Cual que me lo meten allá Y que le dan vuelta Así que No, no Es eso, mire Ave, María Purísima ¿Y esto qué es? Esta es barbacua Mira, la birria, paisas La barbacua Ay, con una tortota Y un chile a mordidas De borrego Ay, de vaca Ah, de vaca muerta De vaca muerta Ay, usted está Y usted está preparando para las salsas Sí Sí Mira nada más Mire, paisas Ella no se lleva la mano Ni nada por el estilo No Miren nomás Sígale, sígale Con que te pegó, hijito Oiga, pero usted no llora ¿Por qué? Pues porque no soy llorona ¿La pellizcó? No Oh, ¿verdad? Mira nada más Aquí se acaba Que hay que las mujeres lloran No, pues Déjeme retiro Porque ya me está dando esa cosa a mí Y el que voy a llorar Voy a ser yo No, no llore No, pues es que esa cosa así da, oiga Ah, es que usted está embrujada Sí Sí Ah, pues por eso O yo soy el chillón No sé ¿Y usted cómo se llama? Silvia Medina Ay, doña Silvia Le mando un saludo a mi hijo ¿Cómo se llama su hijo, doña Silvia? Juan Carlos Longoria Eso En Pittsburgh A quien más dígame, dígame Uy, pues tanto sobrino que tengo allá Héctor Longoria Ulises Longoria André Longoria A Blanca Vásquez Abel Vásquez Toda su familia Ándele, ya dijo A ver, 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 a ver ¿Qué tenemos aquí? Chile verde Mira nomás, chile verde Anden, qué bárbaro Aquí hay mucha, mucha comida, oiga Pues que me vieron con hambre Pues sí, da Mira nomás, paisanos Esto es el rancho Es la costumbre Es la tradición de un rancho Dar bastante comida ¿A qué hablas de la comidita? A las dos ¿Aquí? No, en el casino En el casino ¿Cómo se llama usted, me dijo? No, no, Andrea Ay, doña Andrea Y sígueme en los gerbores Mira nomás Ave María Purísima Ay, Dios mío Mira tanto gerbor ¿Se le quema el arroz? No, es macarrón Ándale, menealo, margarita Ya hasta se me olvidó el nombre Ay, Dios mío Saludos a la que está con el melón en la mano Allá está la señora Ay, Naira Ya te vi, ya te vi Bueno, paisanos Esta es la comida que se está preparando Para el Guateque Para la boda Hay fiesta Está de fiesta La comunidad de Felipe Ángeles El Barranco Hoy en este día Es miércoles Miércoles 2 de julio Y estamos de boda Están de boda Los padrinos Ricardo Vega Y Petra Lozano Los novios Logan Palacios Y María de la Luz Longoria Hoy Hoy Se casan Hoy 3 3 3 3 3 ¿Hora? Está bien Miércoles 3 Sí, ya se me calentó el sulfiate Con esto ¿En serio? No, déjeme Agua para allá Ay, Dios mío Déjeme salto Si usted sigue con el arroz Deje porque después me salto Ya ve cómo salta esa cosa Échale Échale Es que hoy en día Las mujeres allá en Estados Unidos Ya nomás puras maruchas Es que trabajan mucho Y no les alcanza el tiempo Para el mundo Paisanos Desde Felipe Ángeles El Barranco Ay, madre ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te tocó hacer? ¿Cuáles? Ahí voy El caso que te hago es poco Y el caso es averiguar ¿Cómo se llama usted? Ema Doña Ema Ah, y de cariño ¿Cómo le dicen? Ema Eso me da para arriba A ver, enséñemelo Enséñemelo, doña Ema Sí, agarra su tenamaste Miren nomás, paisas Vean nada más Aquí lleva Vean nada más Este está Tiene colorcito El elotito El cilantro Vean nada más La costumbre Y la tradición ¿Cómo varía De comunidad En comunidad? Felipe Ángeles Felipe Ángeles El Barranco para el Mundo Y ve a doña Ema Feliz Ella cuidando Dice A ver, ¿a quién le sale más mangón? ¿Verdad? Ándele, pues Ándele, sí, cámbiese la cuchara No me va a dar un cucharazo a mí ¿Cómo se llama su hijo? Manuel López Manuel López Ahí en Texas Que se gobierne Dígale Eso me da para arriba Deje, voy a ver los casos Usted Se me calentó el asunto Y ustedes me van a hacer ojo Ay, Dios mío No más que no Le explose No más que no Ay, Dios Ay, mujeres Mujeres Vean paisas Nosotros seguimos llevándole Las imágenes De la comida Que se está haciendo En la casa del novio Esto es la casa del novio Ahorita Nos estaremos trasladando También A lo que es la casa de la novia Son cuatro Siete Diez Trece cazuelas Que están ahorita Más Tres veces más Las que están No, va a haber bastante gente Esto es desde Felipe Ángeles El Barranco para el mundo Que no me les gane el rancho Que no me les gane el rancho Ay, Dios mío Hola ¿Cómo se llama usted? Claudia ¿Usted es qué? ¿Madrina? ¿Hermana? No ¿Qué? Mi esposo es primo de novio Ah, ya ves Pues sí son Prueba de familia ¿Por qué me hacen sufrir? Ay, Dios mío Pues ya Aquí están los peinados ¿Usted es la abuelita ¿O qué es? Yo soy la abuelita del novio ¿Usted es la abuelita del novio? ¿Y cómo se llama? Bien ¿Usted? Yo tengo un hombre muy feo No le hacen Usted no se preocupe Mariel Socorro Ah, ya ven Mariel Socorro Ay, Doña Doña Coco Pues vean paisanos Aquí están los peines Los peinados La misa va a ser a la una Ándale pues